Mediante la Eucaristía, tuvieron importantes intervenciones la vicealcaldesa Adriana Soto en representación del alcalde Santos Ramírez, quien invitó a todas las autoridades del municipio y la provincia a contribuir con la protección de los derechos de los infantes y jóvenes para que puedan tener un desarrollo sano. También enviaron mensajes de prevención a la sociedad en general, la encargada de la Unidad de Atención a Víctimas, magistrada Cecilia Váez, y el director del Departamento de Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo, licenciado Federico Gomera. Una vez iniciada la parada cívica, la subencargada del Departamento de Niñez, Solange Fuster, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, agradeció el acompañamiento de diferentes instituciones municipales dedicadas a la formación de niños a quienes se amó a tomar conciencia sobre este flagelo social que afecta a la sociedad, invitando a los presentes a prestar especial atención a las diferentes formas de abuso infantil que se ponen de manifiesto frecuentemente. Cada uno tenemos responsabilidad de que nuestros niños, niñas y adolescentes estén realmente protegidos. Cada una de las instituciones aquí presentes y las que no están, tienen una gran parte, tienen obligaciones que cumplir en el tema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto es un tema a nivel general. Todos y todas tenemos que tener la responsabilidad de promover el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Los estudiantes de los centros de estudios Elizabeth Centón, Fundación de Peravia y Cuentos Mágicos realizaron varias presentaciones alusivas a la celebración, enfocadas a cuidar su cuerpo, los derechos y deberes de los niños y las maneras de cómo denunciar los maltratos que puedan recibir de algún adulto. La licenciada Elizabeth Castillo tuvo a su cargo las palabras de clausura en representación del senador Melciades Franjul. Asistieron a esa actividad, además, la directora de género Alcabildo Marichalas, la vicepresidenta del Consejo de Edilicio Melquís Castillo, los ediles Rosagna Mejía, Freddy de los Santos y Leorinarias, así como miembros del Ayuntamiento Juvenil e Infantil, Sociedad Civil y empleados del Ayuntamiento Municipal.